Tengo una foto ahí para... ¿Cómo lo hacemos? Una foto para su... ¿Eh? Una foto para el feo. ¿Eso? ¿En el video y mi foto? No, no, video. Después yo saco la foto que nos quiero. Oye, gracias a Dios por este hombre aquí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no y 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